La ausencia de Lorita Cortés en la academia se hizo notar desde el inicio del reality. La presencia de Cortés en la competencia aportaba diversos elementos al programa. La experiencia, el talento, la polémica y por supuesto la presencia de la juez de hierro. Si por algo siempre se dio a notar Lolita Cortés cada que aparecía en la academia, no solo era por sus críticas, sino por sus extravagantes de lo que domingo a domingo dejaban sin habla a los televidentes. Ahora Lolita Cortés, regresa como juez a la televisión, se preparó para impactar a la audiencia del nuevo reality de Televisa Mira Quién Baila. El nuevo look de Lolita Cortés generó opiniones divididas entre los cibernautas. Que despidan a quien te hizo ese maquillaje de travesti de mala cantina. ¡Guapísima! ¡Wow! ¡Me encanta tu look! ¡Te ves muy mal! Mientras tanto, Lolita Cortés habló de la selección de su nuevo atuendo que tanta controversia causó. La verdad es que el look, como tú sabes, soy una persona que le gusta estar de alguna manera innovando y atreviéndose a jugar con mi persona. Todos dirán esa vieja que ya está vieja y está loca. Así tiene que ser, las críticas, que es lo que yo les digo cuando compras un boleto para un espectáculo y que es lo que esperas ver es magia, esperas que te enloquezca y sea la mejor noche de tu vida. Y es lo menos que puedes esperar, tampoco estoy planeando cómo destrozarle la vida a alguien, eso es horrible. ¡Suscríbete al canal!